muy buenas niñas sean bienvenidos a un nuevo video para canal chicos y hoy me encuentro en estas partidas de skyward inspeccionamos a enemigos que no vengan de una ya van full iron todito me encuentro en esta partida de skyward y hoy vengo a ganarla y a explicarle unos temas no aquí nada más unas cosas que le quiero decir proponer aquí para ver qué tal les gusta que hay bien o le cae mal o la ignoran como ustedes quieran pero sé que la van a mucho ustedes la van a querer aceptar y cuál es la propuesta hay una aplicación un programita vamos casi hay un programita que se llama curso un programa con lo cual cuando yo quiero que lograr con una de mis amigos la uso mucho aunque aquí te voy a tirar te voy a tirar vamos vamos perfecto uff bueno mal porque si no me mataba era tiempo vamos a comer una manzanita ya 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 primero que haya nombre que casi chicos primero que caiga el nombre de este ninja aquí hay un bueno bien y vamos a hacer ahora por aquí y es que quiero que quiero que hago esta aplicación no sé si a muchos de ustedes la conocerán o no pero me gustaría que para que no la tenga que se la busque vamos lo manda hola un saludo a tu mamá crack pobrecito es que no le dio chance ni de caer al suelo vamos a ver más poner un pico por aquí la caña que así vamos súper bien mira vea que el tipo vamos tomando lo ven adiós papito un saludo a tu tía crack vamos a hacer ahora vamos por este uy se me cagan los bloques cañazo salta 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 papito salta papito salta cañazo 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 vale es que el tipo vamos 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 perfecto no es que no le dejan cese nada tampoco es que pobrecito están cayendo como cucarachas ahí plan plum 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 es que este ninja es imparable por dios de que se atravese mi camino no sabe lo que le espera bueno si sabe la muerte así que vamos a ver este papito está como que muy lento asiento el puente se acaba de comprar el micrófono al caso quiero que se descarguen esa aplicación para que no la tenga y para el que no la conozca por favor busco un tutorial por el que te hace este tipo tfk o que vamos vamos vale adiós papi un saludo a tu papá vamos a comerlo para que necesito comer algo y es urgente vamos con esta manzana pues vamos vamos casi todo lo he matado yo porque ese tipo está y estándose no sé qué hace él vamos a botar esta porquería para que así un para rapidito bonito en ese bonito y ahí mira para calentar para que sepa quien quien te vaya a matar no esto es como un aviso este como un aviso crack quiero que se la descarga si se la descargan quiero que me avisen ahí y voy a hacer lo siguiente voy a dejar en la descripción del vídeo el nombre de usuario por la cual me pueden buscar para que me agreguen a cursos porque porque esta aplicación chico ahí ya va que se me sentí como que un nudo en la garganta es mejor para hablar con personas con tus amigos cuando quieran jugar y porque yo que mejor porque en serio sky es una aplicación que es la más usada casi por todos los youtubers y los personitas que juegan al micr y cualquier otro juego pero esta aplicación curso no te baja nada de los megan nada 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 vale no digan que estoy cambiando me estoy defendiendo si tengo algo es para usarlo no vamos es que ese papito no sé que pretende vale aquí estoy capito venga se venga se venga se venga se venga se venga se venga si el papito tiene me voy a poner aquí en la orilla qué carajo me hizo ese tipo saben lo que se siente ir matando a todas las gentes todo ese poquito en toda la isla y tú llevas el récord de la partida que sea el que más quiere llevar y venga un tipo que sólo lleva toda la partida campeana en el medio y llevándose y te mata así lo es que si en serio me dio una raya pero bueno ya estamos aquí otra en otra partida papitos vamos a hacer lo siguiente vamos a ir por este tipo al caso chico aquí rapidito le explico esta aplicación vamos a volar un saludo a tú a tu mamá crack entonces esta aplicación si se la descargan quiero que me busquen como otro el cacto el cacto el cacto y el nombre igualito se lo voy a dejar ahí en la descripción ahí en el canal para que me busquen y me manden su su solicito ahí su invitación yo la acepto así podemos jugar nosotros yo puedo jugar con ustedes y grabar con ustedes vamos vale ese tipo tiene una suerte y si me voy yo para el medio me la juego me la juego me la juego a ver uno por aquí ese tipo en el medio no se le espera lo que le viene no a ver cuando me quema pero yo te voy a matar manzanita manzanita se cayó no en serio no 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 agua 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 tengo agua tengo agua busca alivio refrescante y mire y me vuelve a quema pero necesito manzanita manzanita manzana plis 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 chico en serio si me agregan eso estaría bien porque así puedo jugar con ustedes los conozco así bueno en persona no por lo menos lo voy a conocer mejor y ustedes me van a conocer a mí también mejor que estoy algo como que no puedo respirar bien cuando estoy hablando tan rápido donde están los papitos que quedan ahí viene uno ahí viene uno ahí viene uno si no te caí te cacachi te tira papito si no adiós adiós no estoy huyendo me estoy salvando la vida para los que se lo pregunten esto en el hui esto es salvarse la vida vamos 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 esto es salvarse la vida este es salvarse la vida vamos no sé cómo lo mate no sé cómo lo mate manzana manzanita 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 vale el tipo acabo de llegar al medio me ha comido otra manzanita y voy a poner a saco paco venga vamos no se me espera me vio me vio me vio me vio mira mira pobrecito creo que el tipo vaya más a que miren está atentada me vaya más a que me llamas a que de 1 en 2 en 3 a pues no se fue me han tocado los peores cofres de la historia de mike era por el dios vamos vamos a ir a por este papito por aquí así rapidito ahora otra cosa chico que se me está obligando a decirle vaya vayanse al twitter de frank no va a tardar ya en nombrar los ganadores del sorteo de las cuentas premium saben de qué sorteo estoy hablando ya en este martes o el miércoles por su twitter estará nombrando los ganadores así que más pásate papito su canal va a estar abajo en la descripción para que te pase por su canal y en su canal pueda ver dónde está su dirección de correo de su correo de twitter venga crack buena buena chica pero creo que todas las partidas del día de hoy no olviden que si quieren jugar conmigo hablar conmigo y todo es aquí grabar conmigo busquen esa aplicación curso y no sabe que es un tutorial de cómo descargar y luego me busca con el nombre de usuario otro que acá si me agregas y listo no yo te acepto con mucho gusto papito también pendiente al curso al twitter de frank que va este malte o este miércoles a los ganadores de las cuentas premios que saben de cual cuentas estoy hablando así que espero que les haya gustado muchísimo el vídeo del día de hoy chicos un fuerte de la simpatia en parte para todos ustedes no olviden dejar sobre compartirlo con todos sus amigos me tendrían ayudando un montón los quiero y chao chao ah fuerte y temido cuando saben quién soy voy a defender la hoja hasta el fin que no soy estoy por encima de mucho en este juego voy a acabar con todo arriesgando sin temor fuerte y temido cuando saben quién soy voy a defender la hoja hasta el fin que no soy estoy por encima de mucho en este juego voy a acabar con todo arriesgando sin temor no